Para las exequias de víctimas de coronavirus. La Iglesia Católica pide a sacerdotes aplicar protocolos de bioseguridad y no dejar de lado la asistencia religiosa a las personas fallecidas por coronavirus y a sus familias. Hacerse presente en la morgue del hospital al momento de poner el céretro en el coche fúnebre. Antes de cerrar el coche en presencia de la familia, hacer una breve oración. Seguida de la bendición del ataúd, manteniendo la distancia prudente y con los insumos de protección. Las celebraciones se deberán realizar a distancia prudente. En la morgue, si es que los restos del fallecido por coronavirus vayan a ser cremados. O en el cementerio, si estos van a ser enterrados. Sugieren a las familias dolientes que una vez que pase la cuarentena, realizar las misas fúnebres. En el caso de que la familia pida el entierro y no la cremación del cuerpo, se puede hacer dicho rito en el cementerio. ¡Gracias! ¡Gracias!